Música Debido a la reciente noticia del presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener un precio máximo en la venta del gas, gaseros del centro del país iniciaron un paro que pretende sea nacional por el descontento de esta resolución. Con el mensaje hoy no se vende suspendieron el servicio de pipas para despachar tanques estacionarios y a dueños de camiones repartidores de cilindros. En conferencia de prensa matutina el titular del Ejecutivo Federal minimizó este paro argumentando que no es nacional sino que solo se presentó en el Valle de México y en Pachuca Hidalgo y que ya está tomando medidas para que ninguna empresa distribuidora pueda vender por arriba de los precios que ya estableció la Comisión Reguladora de Energía, CREG. Las medidas que pretende llevar a cabo el dirigente nacional son garantizar el desabasto de gas en una emergencia, denunciar a quienes se nieguen a cumplir con la prestación del servicio y por último salvaguardar la seguridad de quienes sus unidades se vean vandalizadas. Y como yo veo las cosas, este paro va para largo a menos que haya una mesa de negociación para entablar un diálogo entre las autoridades y los gaseros que se encuentran en paro. Porque no solo afecta a los huelguistas sino a la economía de las familias mexicanas y los diversos negocios existentes que hacen uso de este combustible indispensable. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. Gracias por ver el video. Gracias.